Entre las novedades de mayor relevancia en el transcurso del fin de semana, en la ciudad de Marcos Juárez, el día sábado a las 5 horas se comisiona un móvil policial a la calle San Martín y Bairó, donde se produce un accidente de tránsito entre una Ford F-100, conducida por un ciudadano de 57 años de edad, y una motocicleta Honda Tornado 250, conducida por un ciudadano de 23 años de edad, ambos con domicilio en esta ciudad. Ahora, se llega al lugar el personal del ZUM, traslada al conductor del rodo menor, con lesiones de carácter grave, al hospital local. A las 8 y 30 horas aproximadamente, se comisiona el móvil a calle Ascuénaga y Juan Cruz González, donde se produce un accidente de tránsito por causas a establecer una motocicleta marca Honda, conducida por un joven de 18 años de edad, cuando me incide en esta ciudad, pierde el control del mismo, y colisiona contra un poste. Se llega al personal del ZUM, quien constata el fallecimiento del joven, y a posterior interviene fiscal y instrucción de Marco Juárez, y se llega al lugar el médico policial. Bien, comisario, se comentó mucho en las redes sociales de que había una especie de persecución policial de este chico, ¿hay algo de esto? Se han aportado los elementos de prueba necesarios, que no es así esta versión. Bien, ¿qué más tenemos para subrayar? El día domingo, a las 19.50 horas aproximadamente, se comisiona el móvil a calle Cochabamba, donde entrevista a una ciudadana de 69 años de edad, que manifiesta que momentos antes, mientras se encontraba sentado en la vereda, un masculino, joven, vestido con ropas oscuras, pasa por el lugar y le sustrae de sus manos un teléfono celular. Inmediatamente, el personal de patrulla es preventivo. Al tomar conocimiento de esta situación, entrevistar a la damnificada, inicia un operativo cerrojo en inmediaciones, con los fines de dar con esta persona, y se comisiona personal de investigaciones criminales. Asimismo, se procede al secuestro en controles efectuados con personal municipal y comisiones al 101, se controlan dos motocicletas, una en la ciudad de Leones y una en la ciudad de Marcos Juárez, día viernes y sábado. Ambas poseen pedido de secuestro por hecho de robo con sus propietarios de esta ciudad. Estas son las novedades más relevantes del fin de semana. Bueno, por lo que vemos, muy movido en materia de tránsito, principalmente con este fallecimiento y los secuestros de motocicletas. Sí, sí, muy movido el fin de semana. Además tuvimos eventos con gran multitud de personas convocadas, los cuales se desarrollaron normalmente. La fiesta de la andena salvaron de unas 20.000 personas, el procedimiento fue normal. El procedimiento fue normal, hubo mucho personal afectado a la seguridad de la localidad y del evento se desarrolló con normalidad. La fiesta de la ciudad de Marcos Juárez Gracias.